Vamos a arrancar, me pido por favor los celulares en silencio o apagados también, pueden estar No, no, está apagando, está apagando, está apagando Hicimos silencio Fabulosa nodriza octagenaria Tus pechos de papel nos alimentan Nos siembran, nos alumbra, nos reinventan Solar de tinta, casa planetaria Espacio colosal, mirada atenta La historia que ordenó universitaria Y en toda tu admisión bibliotecaria Hoy que hallamos cumpliendo los ochenta Territorio de fuego y de claveles Útero fiel, refugio necesario Tu corazón que aroma de papeles Letra por letra es re-evolucionario En tu patria de vientos y anaqueles Somos tu río que te bebe a diario Bueno, este es un regalo de un poeta cordobés de Alberto Ortiz Que nos homenajea en estos ochenta años con este soneto Les damos la bienvenida A todos los presentes Bienvenida a las autoridades de la Facultad de Psicología A las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades A todos los secretarios que están aquí presentes A todas las autoridades de las escuelas Directores de bibliotecas A los docentes, alumnos, regresados Personal que ha integrado en otros años El plantel de esta amada biblioteca Elma A todos los presentes Muchísimas gracias por estar aquí Y compartir este festejo tan particular Que hoy llega a su fin Pero que empezamos a transitar los ochenta y uno A partir de mañana Con esta tercera jornada Vamos a escuchar algunas palabras Unas gratas palabras Yo voy a invitar A la licenciada Claudia Torcomian Y al licenciado Al doctor, perdón Diego Tatian Los dos pueden pasar Hay dos sillas acá Yo les voy a ceder el micrófono Gracias Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Que me han venido a mi presente Y voy a hacer un esfuerzo Pero algo un poco más fuerte Pero verdad Estoy con fiebre He hecho un esfuerzo por ver en este acto Porque me parece que es una celebración Que nos enorgullece a todos Los que de alguna forma Formamos parte de la biblioteca Y que de alguna manera Hemos transitado por ellas Como alumnos, como profesores Y hoy como miembros En la gestión de ambos 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 Bueno, en realidad Es muy rato participar de este acto Cuando pensaba que Estudio Adelina Habla con ustedes Me pareció interesante pensar En lo que es Una biblioteca pública Dentro de la universidad pública Significa para todos nosotros Tanto por la historia Y el conocimiento que guarda Sino por la personalidad Y la distribución De ese conocimiento Que significa Tener Una biblioteca Que la biblioteca Que la biblioteca guarda Que si bien Que se nos llamamos Que la biblioteca Que se nos llamamos Que la biblioteca Que se nos llamamos Y celebramos entonces Nosotros Que esta biblioteca Se vea biblioteca Que la sal Que la divulga Y la confesión Que es después Brida Y la presentación y que nos ofrezca el delito, el gocanismo, para que como universitarios tengamos la posibilidad de construir una participación política y que no haya barrera del pensamiento público. Celegramos también algunas frases que pensamos que la biblioteca, la biblioteca, el centro interior, científico y artístico, hay gran orgullo más de esa obra o altura en las que nos atoca a ustedes. A mismo tiempo, consideramos que esta biblioteca, por ser abierta ideológicamente, puede recurrir con profesionalismo a aquellos libros que no se coinciden con el espíritu de la misma. Tampoco se los pone en trafondo como se hizo con los tres libros, en un momento triste de la universidad, donde muchos quedaron fuera del alcance de todos nosotros, muchos, muchos libros. Supo superar momentos que nos afectaron como sociedad y que también tuvieron un impacto en ella y en su acero. Todos los intentos que se hicieron para alimentar el acceso a las fuentes, y todos esos intentos fracasaron y hoy, acompañando una política ligada al proceso democrático de los últimos 30 años, trabaja por sostenerse con un tesoro cultural rico que nos permite acceder a todas las voces que se han plasmado durante la historia. Gracias. Gracias. Simplemente, quiero felicitar el trabajo cotidiano de todos los que hace posible que esta biblioteca funcione. Y agradecer y felicitar también por todo el entusiasmo que producimos en la preparación de estos ventos. Nada más. Bueno, buenas tardes Yo en realidad quisiera comenzar a hablar y hablar no como, se supone que es invitado como decano junto a Claudia, pero quisiera hablar como usuario de la biblioteca y como lector como lector agradecido ya de hace mucho tiempo, porque cuando comencé a frecuentar la biblioteca no estaba en este lugar, sino en residencial agradecido, digo, por la hospitalidad con la que he sido siempre tratado y con la con la profesionalidad con que los integrantes de la biblioteca trabajan sin que se note, digamos sin hacer ninguna presentación siempre resuelven los problemas que los usuarios sean estudiantes, docentes, autoridades la biblioteca en estos días he estado tratando de escarbar un poco en los documentos de esos de esos árboles de la biblioteca y tiene, es contemporánea con la creación del Instituto de Filosofía es una biblioteca que preexiste la facultad esto es lo primero que hay que decir y que le han pasado muchas cosas en estos ochenta años y que en principio uno debería preguntarse ¿cuándo comenzar algo? en el caso de una biblioteca de esta biblioteca yo creo haberse llegado al comienzo de la biblioteca ¿cuándo podemos decir ahí hay una biblioteca? en el año 33 quien era en ese momento el rector que era el doctor Zulfanol Noviro Corbala formó la comisión para de implementación o para que estableciera la creación del Instituto de Filosofía que iba a depender del rectorado directamente en esa comisión estaba Enrique Martínez Paz que había sido el candidato de los reformistas del 18 malogrado digamos por Nores Martínez por Antonio Nores que estaba Nino Danquín estaba Nino Irán que era un francés que había venido en esos años para aquí estaba Marquín Pellada el doctor Raúl Orgaz que había tenido un desempeño reformista también muy importante y un año sí y un año después le entregó un informe al rector y se crea en junio de 1934 el Instituto de Filosofía los primeros días del año de julio es decir en julio de 1934 Emil Guirac que era un francés que había sido designado primer director del Instituto le dio una nota al rector y le dice para poner en marcha esto necesitamos lo siguiente y dice un escritorio un tintero carpetas con el logo del Instituto tarjetas con el logo del Instituto y le pide de útiles un sello y dice una biblioteca 2 de julio del año 34 una biblioteca un mueble como que uno tiene en el caso de uno yo creo que es el origen de esa biblioteca jugando con esa biblioteca donde decía Alicia que los primeros libros eran donaciones de los propios integrantes imagino de Raul Orla de Guirac esa biblioteca serviría para albergar los primeros libros que los miembros del Instituto de Filosofía habían donado entonces desde entonces bueno después de en esos primeros años también hay un documento donde en una memoria del año 35 Emil Guirac también dice que se propone crear una colección de obras filosóficas relevantes para el año 36 y en el mismo año 36 hay también un documento del Instituto de Filosofía donde al director de la biblioteca mayor le piden que que donen la biblioteca mayor del Instituto de Filosofía las colecciones de revistas de filosofía porque se proponen ser una biblioteca de consulta etcétera etcétera desde ese primer mueble esa biblioteca hasta el mangaso del año 36 en esos dos años digamos o tres ganas en esa vida es que se constituye la biblioteca que hoy disfrutamos todos que tiene 150 130 mil volúmenes 150 mil volúmenes entonces es una larguísima historia si hay algo que uno aprende en la vida es que se puede vivir sin libros de hecho la mayoría la inmensa mayoría de las personas vive sin parecidas de los libros y también se vive mejor eso es indecidible hay una historia de San Antonio de la Levita que dice que cuando un filósofo le preguntó cómo puede estar tanto tiempo y soledad porque era un monje le decía que le alcanzaba con el libro de la naturaleza creado por Dios y es lo contrario del emblema del lector que era Petrarca el humanista del 480 que cuenta en su libro que es la subida al monte loventoso que es el inicio del alpinismo que sube después sí porque no se subía porque sigue un monte que está en los baltes dos mil metros para nada pero él subió y cuando llegó en vez de mirar abrió el libro que tenía el traje de monje y se puso a leer esa es la Petrarca que le gustaba el doble de tener después hubo mucha gente como decía Claudia que tuvo un odio en los libros hay una hay una historia vieja que los quienes somos no sinólogos conocemos por Borges por una inscripción de Borges que es un breve texto que se llama la muralla de los libros donde la muralla de los libros volvió en cuenta que en el año 200 del siglo III un emperador el primer emperador chino lo que hizo fue destruir todos los libros o los papiros que había en ese momento y construir la muralla lo que nosotros hoy conocemos como la muralla china después leí también una vez en 1974 se encontró una tumba del mismo emperador que se llamaba Sino Juan Dín donde había seis mil piezas que eran caballos y guerreros de tamaño natural que había enterrado junto consigo ¿no? no puede decir llevarse seis mil piezas de tamaño natural en una tumba es una cosa extraña hacer una muralla que abarca todo el reino es una cosa extraña pero quemar libros no de las tres cosas digamos por las que fue notor en la puntería la que más extraña es haber quemado libros dos siglos más tarde la biblioteca de Alejandría también fue quemada sucesivamente primero por por cristianos instigados por un obispo que no fue el canonizado lo mismo civilo y quemaron obras de Ptolomeo de Aristarco de Euclides todo el conocimiento acumulado ahí fue también que los mismos cristianos lincharon a la primera filósofa que es Hipatia la despellejaron en realidad según cuenta la leyenda y dos siglos después concluyeron la estrada los musulmanes que razonaron del siguiente implacable modo a mi modo dijeron si todos esos libros dicen cosas diferentes decoran son heréticos y si dicen lo mismo son inútiles entonces cualquiera sea el caso se trata de quemarlo y así ardieron las calderas de toda Alejandría también es impresionante la historia de Sabonarola que se pueden quemar los libros por herejes o por inútiles pero también por considerarlos vanidosos lo que se llama la hoguera de las vanidades fue algo que Sabonarola digamos en el 480 en la plaza de la señoría a sus acólitos a sus militantes les pedía que todo lo que fueran cuadros instrumentos musicales bibliotecas y etcétera fueran quemadas porque son vanidades pero ha sido impresionante ese espectáculo de ver por ejemplo a Brunelleschi a Andrea Berrochi o a Leonardo probablemente cuadros quemando ardiendo urbanos y también libros y como recordaba Claudia en esta misma ciudad y acá hubo gente Federico Ceballos que no se está por ahí y otros compañeros que hicieron un trabajo muy importante acerca de los libros prohibidos en la biblioteca y también de la gran quemadina que se hizo en el tercer cuerpo cuyo registro no se estará todavía acordado en la página de la facultad pero hay un material audiovisual producido en esta facultad que es muy interesante lo cierto es que por fortuna no hay solo gente que quema el libro o que doy el libro sino gente que los atesora que considera que hay algo valioso y en gran medida el diálogo la cultura es un diálogo de vivos y muertos a través de una transmisión catastrófica de signos y papeles ¿no? finalmente es eso y por eso leemos y me parece que ese trabajo el trabajo del bibliotecario el trabajo de las bibliotecas de conservar lo que los muertos las generaciones que han pasado entregan o legan a quienes nos toca transitar el mundo hoy es un trabajo de los más preciosos que podemos conseguir y a mí se me hubiera ocurrido pensar en estas palabras que es lo último que digo leerles un poema breve que siempre me gustó mucho me pareció muy enigmático y que cifra me parece lo que el tema el problema de la transmisión y el problema de la transmisión a través de los libros y a través de quienes favorecen con el trabajo bibliotecario la transmisión de libros y de cosas escritas un poema de Wayne Whitman que dice lo siguiente lleno de vida hoy compacto visible yo de 40 años de edad del año 83 de los estados a ti dentro de un siglo o de muchos siglos a ti que no has nacido te busco estás leyéndome ahora invisible soy yo ahora eres tú compacto visible el que intuye los versos y el que me busca pensando lo feliz que sería si yo pudiera ser tu compañero sé feliz como si yo estuviera contigo no tengas demasiada seguridad de que no estoy contigo muchas gracias muchas gracias y quisiera compartir ahora con ustedes un saludo de la doctora Silvia Baray que no ha podido estar presente porque 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 no ha podido estar presente nos deja justamente el agradecimiento por la invitación que lamentablemente no puede estar pero nos manda todas sus felicitaciones y todos los agradecimientos pero yo quisiera invitarla a Ana Lerete es un gusto Ana que usted ella en nombre del rectorado la palabra que está para mí pero yo he dejado el rectorado muchas gracias muchísimas gracias te invito si querés usar el micrófono bueno Ana ha sido decana de filosofía de humanidades sobre todo el día la facultad de psicología de la escuela de filosofía así que bueno señor Bernardo que no se dedicará antes de la gente que no se dedicará antes de la gente que no se dedicará bueno buenas tardes en nombre del señor rector queremos agradecerle nuestro agradecimiento a toda la gente que hace cotidianamente el trabajo de la biblioteca como recordarán acá que nos precedieron la palabra cumple hoy 80 años en esta institución una institución que como decía Diego precedió a la creación de la facultad de filosofía una institución con un aspecto bibliográfico muy importante más de 150.000 volúmenes más de 3.000 publicaciones periódicas una documentación importantísima como es la biblioteca de este monseñor Pablo Cabrera pero bueno todo eso que todos conocemos es importante tener los contratos con ellos pero hoy quisiera expresarles nuestro agradecimiento desde la universidad a la institución misma a lo que la biblioteca con todos sus miembros hacen cotidianamente por el trabajo acompañando el trabajo de los investigadores de los docentes como este objetivo de estar permanentemente gestionando la información para mejorar las actividades de investigación de docencia y de extensión desde acá se cumplen de una manera magnífica yo como comentaba he tenido la oportunidad de acompañar todo el trabajo que fueron haciendo y todos fueron acompañando las transformaciones de la tecnología que a su vez fueron impactando en los procesos y las actividades de investigación de extensión y de docencia como de pasar de tener los catálogos se acuerdan ustedes en las fichas luego se fueron incorporando los catálogos digitales y lo que fue la informatización de la biblioteca en época en donde no teníamos casi nada de recursos pero el personal de la biblioteca con todos los miembros de la facultad fueron acompañando esta transformación después se incorporaron estos catálogos digitales con más datos luego las revistas electrónicas y así hoy estamos frente a todos los desafíos que ofrece el desarrollo de internet en donde ya hay una interactividad ¿no es cierto? de las personas que son usuarios de biblioteca hoy participan activamente son miembros del programa de biblioteca y están en un proceso muy importante de digitalización de la documentación que pertenece a la biblioteca Monseñor Pablo Cabrera también están en todo un proceso ¿no es cierto? de digitalización de todo el acero y del acceso libre al conocimiento en procesos ¿no es cierto? para favorecer el acceso al conocimiento hoy están todos ustedes frente a un desafío muy grande que son las transformaciones tecnológicas que van impactando en las actividades de los investigadores de los docentes y hoy también estamos en el desafío ¿no es cierto? de las aulas virtuales que las bibliotecas van acompañando y van transformando su actividad desde el sector lo que queremos es agradecerles profundamente todo lo que hacen cotidianamente valoramos esta institución a la cual yo he acompañado y tenemos todas nuestras expectativas que van a seguir acompañando nuestro trabajo y la transformación de esta universidad muchas gracias aplausos Gracias. Gracias, gracias. justamente ahí está la clave, ¿no?, las bibliotecas. O sea, ser justamente guardianes de memoria, preservar el patrimonio de todos para que futuras generaciones sigan, digamos, aprovechando esta generación de conocimiento hoy más que nunca, donde el paradigma de nuestra universidad pública es el acceso al conocimiento de manera irrestricta, abierta y pública. Así que, bueno, somos garantes de eso, orgullosos de cumplir su función y orgullosos de cumplir su función, así que muchas gracias por las palabras del tren. Bueno, los invito al señor decano y a la señora decana y a la señora Alicia Cedenteno a hacer el descubrimiento, el descubrimiento de la plaga conmemorativa de los 80 años. Gracias. 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 Bueno, facultad de bibliografía y humanidad y facultad de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en conmemoración de los 80 años de la biblioteca Elma Colmeya de Trabu, por el compromiso de su misión, por el esfuerzo sostenido para lograrla y por valorar el pasado y al historial y futuro. Junio de 1934, junio de 2014.